Muchachada, hoy hay reseña de material para corredores y atención con lo que vamos a ver hoy porque combina mucha comodidad, peso muy bajo y precio muy bajo Así es amigos, amigas, estamos hablando de las Olympicus Corre Olympicus, marca brasilera, que ya tiene una trayectoria bastante extensa en esto de hacer calzado para diferentes deportes, entre ellos el running pero que en los últimos años, tres años, ha dado un vuelco importante en la calidad de sus productos a partir del lanzamiento de la versión 1 de este calzado de las Corre 1 en 2019 puntualmente ha sido un calzado que fue bastante disruptivo con lo que venía siendo la marca en ese momento en relación sobre todo a la calidad, pero en esta versión dieron un ajuste más que interesante marcando una evolución, es un calzado bastante bastante diferente a la versión anterior si bien sigue las mismas líneas en cuanto al público al que apuntan es un calzado de estos que todas las marcas tienen, estos calzados que son caballitos de batalla que van a ajustarse muy bien a un amplio espectro de corredores o corredoras un calzado muy versátil para hacer muchos kilómetros y en este caso también que te puede servir por sus características como principalmente su peso final y ese corte minimalista van a ser bastante útiles para buscar un poco más de velocidad para trabajos, entrenamientos más ágiles o por qué no, para carreras, siempre y cuando hablemos de ritmos diría yo, no más bajos o no más rápidos de 4 minutos 10, 4 minutos por kilómetro de ahí para más arriba vas a poder usarla en un montón de condiciones y ahora vamos a ver por qué como siempre hacemos en este canal empezamos las reseñas de abajo hacia arriba y así nos vamos a encontrar con estos dos cauchos por el lado de atrás en color verde por el lado de adelante en este color marrón el caucho de atrás tiene más función de durabilidad porque es un poquito más firme, más duro el de adelante tiene una función más de abrasiva de poder darle agarre a la zapatilla especialmente en esa fase de despegue para tener más seguridad ya el diseño de esta suela de estos dos colores verde y marrón nos va a dar el indicio de que es un calzado que busca limar esos gramos en donde pueda sacar gramos en lugares donde no necesita, donde se pueden ahorrar para lograr un producto bien bien livianito que quédate un poquito más porque ya vamos a ver el peso es realmente sorprendente para un calzado de este tipo una zapatilla rodadora, una zapatilla para meter kilómetros y para hacer rodajes o fondos más largos algo en lo que también contribuye este material llamado Eleva que es un compuesto desarrollado por la firma brasilera Prolympicus que es muy suave, muy agradable al tacto en la pisada muy reactivo, es decir que rebota hacia arriba y también es muy pero muy liviano y siguiendo un poco más arriba también continuamos con esas sensaciones de comodidad de una forma que a mí realmente me sorprendió en la capellada, en el upper, fue creo que lo primero que sentía y calzarlas porque tienen un corte y una combinación de materiales que hace que tu pie se meta perfecto aquí adentro es un corte bastante minimalista como pueden ver sin demasiado material en el cuello ni en la lengüeta y la lengüeta tiene una particularidad que es de un material que es bastante más elástico que el resto eso me sorprendió porque es una tela muy finita muy fina, muy minimalista, pero con cierta elasticidad cosa que no pasa en el resto de la capellada es una tecnología que la marca llama Oxitec que es una pieza única, algo que se acostumbra mucho ya desde hace ya varias temporadas en la mayoría de las marcas esto de evitar primero las costuras algo que ya quedó hace rato atrás y últimamente también las termofusiones ni siquiera hay piezas termofusionadas es una única pieza eso da muchas ventajas por un lado la durabilidad del producto se extiende porque no se despegan, no se descosen las partes y por otro también se evitan roces recuerdan seguramente los más viejos en esto de correr que hace unos cuantos años atrás se decía que tenías que utilizar una zapatilla muchos kilómetros para ablandarla antes de usarla en una competencia antes de usarla para correr más kilómetros bueno eso fue perdiendo ciertamente validez en los últimos tiempos siempre está bueno por las dudas probar las zapatillas antes pero este tipo de zapatillas te las pones y salís a correr y es difícil que tengas problemas porque como te digo roces no va a haber va a haber un calce perfecto un calce justo y además el confort por la parte de abajo está garantizado ¿vieron cuando en el fútbol en los mercados de pases se dice necesitamos jugadores que vengan se pongan la camiseta y ya estén jugando? bueno esto vendría a ser algo más o menos así un calzado que lo sacás de la caja te lo pones y ya salís a correr directamente y por la parte de adentro en la parte trasera vamos a encontrar este acolchado que combina muy bien con el minimalismo que tenemos por la parte de atrás y por la parte delantera haciendo que también tengamos mayor comodidad en esa zona y un ajuste más personalizado porque como sabemos todos los pies son diferentes por la parte de adelante la horma es bastante ancha también permitiendo que los dedos de tus pies vayan bastante libres y eso le da mucha comodidad y como se puede ver o creo que se puede apreciar hay un tejido que es bien bien respirable un tejido muy liviano y que además es de muy rápido secado lo que la convierte en una zapatilla también muy interesante tanto para correr en verano como porque no para correr en triatlón o para correr en días de lluvia en donde necesitas que el calzado drene rápido y que se seque rápido después de mojarse de meterse en un charco o de pasar por abajo de un chorro de agua o de la lluvia y un detalle que refuerza la idea de ser usada también porque no en triatlones es este accesorio que ponen detrás que sirve para ayudarte a calzar las zapatillas rápidamente lo que cualquier triatleta agradece a la hora de las transiciones a la hora de bajarse de la bicicleta y salir a la última etapa a correr donde cada segundo cuentan y si pueden ver también ahí atrás hay un material reflectivo estos materiales que en mi caso creo que son súper interesantes a veces se minimizan pero nos pueden salvar de algún accidente de algún percance inesperado especialmente para los corredores que salen a correr en horas de baja visibilidad sea a la mañana muy temprano o a la noche este material reflectivo va a ayudar a que otros corredores pero principalmente ciclistas motociclistas y automovilistas que anden circulando por el mismo lugar donde estás corriendo te puedan ver a la distancia y así poder anticipar sus movimientos una zapatilla esta Olympicus Corre 2 que a mí por lo menos me recuerda mucho en su silueta a la New Balance 1080 que también hemos reseñado en este canal tanto en su silueta como en sus contraprestaciones recuerden que hemos hablado de una zapatilla muy cómoda una zapatilla que calza muy bien en el pie que se siente suave por abajo que además es muy pero muy liviana especialmente teniendo en cuenta el tipo de zapatillas que es con mucho material con mucha mucha amortiguación bueno esta también va por ese lado aunque en este caso tenemos dos ventajas respecto a la New Balance 1080 por un lado el peso ya esta era liviana estaba en torno a los 270 gramos que para una rodadora así es bien bien liganita esta baja a los 250 gramos hay en torno a los 247 gramos aproximadamente para un talle 9 masculino y además la otra ventaja que tenemos en estas Olympicus es el precio una zapatilla que en líneas generales está cerca de la mitad del precio de una zapatilla de la misma gama de una gama media alta de cualquier otra marca no hablamos mucho de precio en este canal porque esto se ve en diferentes países y eso va a variar hay otras monedas hay otras condiciones impositivas hay inflación en algunos lados como por ejemplo en Argentina que hace que lo que yo te diga ahora dentro de un mes o dentro de un par de semanas ya no tenga valor pero más o menos situala por ahí de hecho lo puedes buscar en en los sitios de e-commerce de compra online o buscar en tiendas de tu país y vas a notar que están más o menos ahí rondando la mitad del precio de una zapatilla de la misma gama de otras marcas restará si comprobar la durabilidad total la vida útil final de este producto pero se estima entre unos 600 y 700 kilómetros lo que por supuesto va a depender del uso que le des de tu peso de tu técnica de carrera de los lugares por donde corras pero más o menos va a andar por ahí lo que la sitúa en una zapatilla que no es de las más duraderas de todas pero que no está nada mal en esto de la vida útil ahí sobre todo teniendo en cuenta la relación precio contra prestación ahí está más que favorecida y ahora como siempre te invito a dejar tu comentario aquí debajo con tu opinión tus sensaciones tus impresiones sobre esta olímpicos corredores crees que es un calzado que se acomodaría a tus necesidades como corredor o corredora que puedes decir de la parte estética te gustan te parecen atractivas no tanto deja tu comentario aquí debajo y compartilo con el resto de esta comunidad te dejo un abrazo de finisher y nos vemos en el próximo video de este canal para que ya falta poco un abrazo